Entonces, que comiendo la música, nos vamos con Sultan. ¡Suscríbete al canal! Yo siempre soy el perdedor, yo siempre soy el que tú pides que sea, que sea. Y si me pides algo en contra, y si me pides algo en contra, no te podré llevar. No te podré llevar. Y ya no da más, ya no da para más. Y esta nave no, ya no puede más. El mando de Minela. El mando de Minela. Porque yo siempre tengo el control, porque siempre estoy al mando de Minela. Y con cada una decisión, me ponen ruta en dirección a mi meta. Y ya no da más, ya no da para más. Y esta nave no, ya no puede más. El mando de Minela. 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 Gracias por ver el video. ¡Listo! ¡Listo! Solo tengo algo que decirte Lo siento Siento todas esas veces Que te fallé Y ahora me doy cuenta Entiendo Cuántas veces he querido Otro ser Y ahora entiendo Quién fui Y ahora sé tú Quién soy ¡Listo! 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 Te has preparado Pero eso vale Y ahora Y ahora entiendo Yo creo Abrazarte Comprendo Quién soy Y ahora Y ahora Te has preparado Tu presencia siempre está En donde debe de estar Antes no te entendía Y yo solo me enojaba Me enseñaste algo valioso Algo que yo no esperaba Y ahora tu existencia es tan clara Ya me enseñaste a estar presente Y ya, ya puedo entenderte Dime, dime lo que piensas Quiero saber cómo te sientes Quisiera ser más como tú Quisiera ser más como un perro Tú solo fluyes por la vida Tú solo sigues tus instintos Inviertes tu vida en los demás Todos podemos aprender algo de ti La vida, esa la disfrutas Dudas, esas te las comes Personas, personas Simplemente las persigues Quisiera ser más como tú Quisiera ser más como un perro No, 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 no Me gusta estar contigo Aunque traes otro ritmo Nuestros mundos chocaron Pero no colapsaron Y sobreviví Para disfrutarte solo a ti Dudas afuera Intentemos los dos Y no tengas miedo Yo tampoco soy perfecto Y queda arriesgado intentarlo ahora Pero la vida así es Así es Así es Y el amor es ahorita ¿Quién sabe? Y se repita Te quiero yo a ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me acaba de suceder He dejado de sentir Y en mi vida así pasa Que me voy a mi cabeza No quiero pensar en el pasado No quiero sentirme más así Tengo que recordarme siempre Piensa menos, siente más Y a veces se me olvida ¿De dónde es? ¿De dónde vengo? Mi vida y recorrido A este lugar, en este momento No quiero pensar en el pasado No quiero sentirme más así No quiero sentirme más así Tengo que recordarme siempre Piensa menos, siente más Piensa menos, siente más No quiero pensar en el pasado No quiero sentirme más así Tengo que recordarme siempre Piensa menos, siente más Gracias